Sus opiniones y su ironía la convirtieron en la intelectual más odiada por el kirchnerismo. Durante los 12 años de Néstor y Cristina Kirchner en el poder, Beatriz Arlo se transformó en una crítica implacable del gobierno nacional. Sin embargo, mira con ojo agudo a los candidatos de la oposición y tampoco le cae bien a los partidarios del anti-kirchnerismo duro. Identificada con el proyecto presidencial de Margarita Stolbizer, Sarlo cuestiona al radicalismo de Ernesto Sanz por haber caído rendido en los brazos de Mauricio Macri. Sarlo sostiene que el progresismo perdió su gran oportunidad el año pasado, cuando un sector del Frente Amplio Unen decidió apostar por el expresidente de Boca. Después de fulminar al oficialismo incluso en los estudios de 678, ahora Sarlo apunta con sus advertencias contra el anti-kirchnerismo. Advierte a la oposición que el Frente Cambiemos tiene similitudes con el ensayo de la Alianza, que hicieron de la Rúa y Chacho Álvarez hace 15 años. ¿Cuál es la herencia del kirchnerismo? ¿Sioli será títere o verdugo de Cristina? ¿La oposición no tenía que unirse para ganarle al Frente para la victoria? Bien, ya estamos con Beatriz Sarlo. Gracias por venir, Beatriz. No, gracias Maxi. Bueno, estábamos comentando fuera del aire que hay una especie de locura en la Argentina. La otra vez yo estaba hablando con Fontevecchia acá, y Fontevecchia decía, bueno, miren que el final del ciclo del kirchnerismo no está tan claro y esto que el otro, y lo tildaban a Fontevecchia, el dueño de perfil de kirchnerista. Y vos me decías que últimamente, porque vos haces algunas críticas a la oposición o a Macri o esto, te tiran también de funcionar a Cristina o de kirchnerista. Hay una especie de psicodelia, así como hay un kirchnerismo bobo feroz, también hay un anti-kirchnerismo furioso también muy bobo. Hay un anti-kirchnerismo desesperado, que uno puede entender desde una perspectiva ideológico-cultural que no soporten un minuto más ciertos estilos presidenciales. Y después te puedo dar ejemplos, lo que pasó con el New Yorker es un ejemplo rarísimo, típicamente criollo, digamos. Ese anti-kirchnerismo está exasperado. Yo no digo cosas diferentes de Macri, de las que decía hace seis años. Nunca fui macrista, nunca voté al PRO, nunca quise que el PRO gobernara la ciudad de Buenos Aires. Tengo fuertes críticas para el PRO en la ciudad. O sea que digo las mismas cosas que decía hace seis años. Lo que pasa es que el anti-kirchnerismo exasperado es el que dice, bueno, unámonos todos y que choquen los planetas. Es decir, con tal de que no venga Scioli, unámonos todos y que choquen los planetas. Digo que no me parece una buena forma de pensar la política. La política, incluso para aquellos que quieren votar al PRO, no me parece una buena forma de pensar la política. A ver, vamos por partes. Lo que pasa es que Macri se quedó como la única tabla de salvación para terminar con el kirchnerismo. Aquellos que, bueno, que son opositores, como es legítimo en la democracia este gobierno. ¿Macri es hoy la única apuesta para terminar con el kirchnerismo? Bueno, los que miran encuestas dicen que sí. Y bueno, la gente votará de acuerdo a eso. Digo, mi perspectiva no es esa. Mi perspectiva es que no se construye política en principio subordinándose a los resultados de las encuestas. Mitra nunca hubiera sido candidato tres veces a la presidencia de Francia antes de ganarla con el Partido Socialista. O Lula, tres veces a la presidencia de Brasil antes de ganarla con el PT, se hubiera solo reparado en las encuestas. Las encuestas son un instrumento más que hoy están construyendo política. Entonces la gente dice, bueno, ¿quién es el que le puede ganar a Scioli? Macri. O ¿quién es el que le puede ganar a Macri? Scioli. Y ahí se acaba el pensamiento político, cosa que me parece verdaderamente patético. Se están repitiendo los lugares comunes más atroces, no se están discutiendo, yo no diría programas. Nadie se sienta en un lugar de televisión a discutir programas. Yo digo, hoy Scioli y Macri están amordazados, no pueden decir nada de la economía. Nada, no dicen nada. Bueno, después que Macri dijo que al día siguiente iba a... Y Macri porque sabe que si llega a decir que hay que hacer algo con los subsidios, lo van a tildar de ajustador con las tarifas. Si llega a decir que hay que hacer algo con el CEPO, le van a decir que es un devolvador. Si llega a decir que va a negociar con los holdouts, lo mismo Scioli. Pero ahí está la cuestión de los subsidios que favorece a las capas medias urbanas, como vos bien sabés, y yo no te lo voy a explicar a vos. En Capital y Gran Buenos Aires. Tendría que haber sido empezada a discutir hace 5 años. Vos y yo estamos subsidiados, estamos pagando menos por la energía eléctrica de lo que paga nuestro equivalente en la ciudad de San Pablo, en la ciudad de Río de Janeiro. No, o en Santa Fuega o en Córdoba. Y no digamos en Santa Fuega o en Córdoba. Mis pasajes de subterráneo, que es mi medio de transporte, dado que no tengo auto, están subsidiados. Entonces, eso tendría que haber sido una discusión anterior. Lo mismo que la discusión de una reforma tributaria. Vos hablabas recién de la bicicleta financiera. Y ese 17% que la gente se hizo en 13 días, va sin impuestos, plencaja. Mientras que los que pagamos ganancias a través del salario, y estoy de acuerdo porque en todos los países que tienen estructura impositiva progresista, el salario paga ganancias. Los ingresos pagan ganancias. El salario paga ganancias. Y paraísos financieros como Uruguay pagan impuesto a la renta financiera argentina, cero. Entonces, ¿de qué gente estamos hablando cuando decimos yo escucho a la gente, como dice Rodríguez Larreta? ¿De qué gente estamos hablando cuando se dice yo voy por la calle y la gente me dice qué? Lo que hay que hacer es escuchar los problemas que tiene la gente. Entonces, ¿no yo escucho a la gente que toco un timbre y escucho a la gente? Vamos uno por uno, digamos, los personajes de nuestra política. Pues eso es tan crítica con Macri, ¿no? Uno tiene que reconocerle a Macri que ha aprendido mucho de política. De hecho, ha logrado él, no se sabe si va a ganar o no, pero en la oposición logró que implosionara a UNEN, debilitarlo a masa y hoy elegirse como el único opositor con chance de ganarle al oficialismo. Aprendió, digamos, evidentemente, de cómo construir políticamente. Digo, si yo tengo que evaluar, yo creo que... Y escribí una nota, reconociéndolo. Cuando él le dice a Michetti, vas a tener que correr por la propia en la ciudad, hace un gesto que a mí me sorprendió porque ese es un gesto de un verdadero político. Es decir, juega su carta, la carta que le conviene, por las razones que sean, no voy a entrar a interpretarlas, pero hace un gesto de un político y el otro que quiere competir, en este caso la otra que quiere competir, tiene que bancar ese gesto. Es un gesto político. Y luego el segundo gesto político es haberla llevado, no digo obligado, pero persuadido a que sea su candidato a vicepresidente. Esos son dos gestos políticos. Todo lo demás tiene que ver con la miseria de los demás partidos en los cuales Macri sube. Digo, que Sanz ha rematado en Gualeguaychú las circunscripciones y distritos radicales haciendo una alianza con Maza en Jujú y con no sé quién más allá y con el Pechiquiroga en Río Negro otra, etc. No son méritos de Macri. Que los radicales que siempre han sido tan programáticos se hayan aguantado la semana que se inicia, cambiemos, es decir, el frente que los incluye con el PRO, se hayan aguantado que Macri dijo, no vamos a discutir acá entre nosotros ni vamos a tener ningún candidato de ustedes, sino que vamos simplemente a las internas. Bueno, es un problema de los radicales, no de Macri. Es decir, así como uno dice, la oposición durante mucho tiempo le permitió al kirchnerismo crecer, también uno tiene que decir que los socios de Macri en Cambieros lo han puesto a Macri en un lugar muy expectable. Lo cual, de todas maneras, no quita que yo le haga el reconocimiento que él hizo al jugar en la interna de la manera que jugó. Así se comporta un político. Sí, exactamente. Tenía el candidato popular que era Michetti, el candidato propio que era Larreta, lo apostó y ganó. De hecho, Macri pudo hacer lo que no pudo hacer Cristina. Digamos que tenía un candidato popular pero que no quería como Scioli y tenía a sus candidatos propios, Kicillof, y Cristina no se animó. Y esa es la otra cosa que te iba a preguntar, hablando de Scioli y de Cristina. Es más fácil. ¿Cristina se rindió a Scioli o está convencida de que lo va a manejar a Scioli? No tengo la menor idea. Pues sorprendió, digamos, que después de 12 años agarra y le regala la candidatura presidencial a alguien que no es. Lo que uno tendría que evaluar es como ella o ella y él no permitieron el crecimiento de otros liderazgos. Yo diría, los liderazgos carismáticos que son los que ejercieron Néstor y después Cristina, que pudo construir su liderazgo carismático, cosa que es muy difícil de hacer, permite muy mal el crecimiento de otras plantas a su alrededor. El mismo Alfonsín, que es un político al cual yo respeto profundamente, en realidad a esa juventud con la cual él llegó, que era la renovación radical con la cual él llegó al gobierno, los convirtió en estos melancólicos que están ahora diciendo que Lustor no se tiene que presentar elecciones en la ciudad de Buenos Aires, y le decían que está en Suárez Lastra, etc. O sea que incluso un político de la dimensión de Alfonsín, que le hizo el juicio a las juntas cuando hace el juicio a las juntas era difícil, etc., ejerciendo su liderazgo, que era un liderazgo carismático, no permitió que otras alternativas... Que hubiera sucesión dentro de su propio partido. Bueno, no sé si vos recordás, es difícil de recordar porque han pasado tantas cosas, pero Caputo hizo un gesto de presentarse a una interna radical para ser el candidato a presidente. Y Alfonsín le cerró ese camino. A ver, Scioli, vos has escrito que Scioli no es exactamente Cristina, y que por eso la desesperación del antiquillinerismo no debiera ser tal, digamos. Que en última instancia, esto lo digo yo, digamos, Scioli y Macri son muy distintos, digamos, pues... A ver, son amigos, hace más de 30 años, hablan todas las semanas, de hecho los dos son producto de la década del 90. Son capitalistas, negociadores, que no tienen rasgos profundamente autoritarios, si bien el ideal democrático no es una cosa por la cual se han quemado las pestañas leyendo a la noche, son capitalistas y negociadores. Hace poco tiempo, siento no recordar quién, pero hace unos días, alguien decía Scioli más inclinado hacia las pymes, Macri más inclinado hacia el gran capital. Macri y Scioli son muy parecidos, digamos, culturales e ideológicamente son muy parecidos. A mí me resultan indiscerniblees. Yo sé qué política puede hacer Scioli y qué política puede hacer Macri, pero si tuviera que hacer su caracterización cultural e ideológica, son muy parecidos. No creo que ninguno de los dos incurra en los excesos del liderazgo carismático. Me parece que no, o sea, que los que están hartos de Cristina... ¿Vos crees que tanto con Scioli como con Macri se va a un país más normal, digamos, desde el punto de vista, por lo menos desde el relato, desde la épica, desde la discusión? El recorrido que hizo Scioli por el PJ es una cosa que te lo muestra. Scioli parecía hace un año y medio que no tenía nada, y de repente provincia por provincia, provincia por provincia, Urtuba y acá, este allá, y ahora se sienta con cualquiera de los gobernadores del PJ, con cualquiera de los gobernadores del PJ. Cosa que le falta a Macri, que hay que llevarlo en ómnibus a que conozca el país. Todavía no ganó una plaza importante con fuerza propia, siempre la ganó como fuerza minoritaria de una alianza. Ahora, de alguna manera, no está claro si Scioli va a ser una continuidad o va a cambiar algo si llegara a ser presidente. Lo que sí, va a destruir el relato, digamos, porque el otro día elogiando a Menem, después va y recibe los premios perfil con Fontevecchia, después, no sé, va y elogia a Dualde, lo volvió a elogiar a Dualde, Dualde lo elogia a él, Menem dice que es el candidato... Es más pop, Scioli va a ser más pop. Va a tener algo más parecido a lo que Tellerman le armó en el Museo de Mar del Plata. Es decir, no sé si va a ganar la elección, pero que de acá a octubre va a destruir el relato si sigue así. Es parte del peronismo que sabe que necesita ganar a toda costa y están todos encolumnados, no importa ya el relato, van todos juntos. Es que el relato no fue... El relato no existió desde el año cero. Si vos... ¿Cómo se llaman las líneas de trenes que Perón nacionalizó sacándolos a los ingleses? ¿Cómo se llaman? El nombre que les puso Perón, las líneas de trenes, se llaman Sarmiento, Roca y Mitre. El relato no existe desde el año cero. Es funcional. De repente el peronismo arma relatos cuando es funcional a su estrategia de gobierno. En realidad el peronismo es muy contemporáneo a su época. El de Perón fue un relato socialdemócrata a la criolla. Es decir, estaba bienestar a la criolla. ¿Cómo se dio en Europa? Como vos bien sabés, en la poguerra del 45 a los 70. Los 30 años gloriosos, digamos. Que en Argentina fueron menos porque tuvimos golpes militares. Después fue contemporáneo al consenso de Washington. Como tantos otros países con Menem. Y ahí no había relato. Había caudillos andando por la noche a caballo. Nada más. En el mejor de los casos, o en el peor de los casos, después de diciembre si gana el oficialismo va a ser un peronismo sin relato. O por lo menos no con el relato kirchnerista. Con relatos más pop. Y los que me dicen Pimpinela, yo digo no solo Pimpinela. Digamos, lo que tiene Scioli en cultura, que lo tuvo a Tellerman en Mar del Plata, tenía Pimpinela en la mano derecha y el Museo del Mar en la mano izquierda con estatuas pop gigantescas. El pop populismo, estatuas pop gigantescas de Carlos Jiménez, etc. Eso va a ser más... eso. ¿Qué pasó con masa? Digamos, que muchos dicen, ojo con masa porque es necesario también masa fuerte en la provincia de Buenos Aires para retener votos que si no se van al oficialismo, digamos. Pero ¿qué pasó con masa? Que estaba también... Hay un voto muy volátil, evidentemente. Era un masa que estaba liderando las encuestas, después las estaba liderando Macri, ahora las está liderando Scioli. Se empieza a desconfiar también de las encuestas por esa volatilidad tan grande. Bueno, después está la ambición de las personas. Es decir, tampoco uno puede decir por qué masa y Scioli, masa y Macri no arreglaron algo. ¿Por qué? ¿Por qué no arreglaron algo masa y Macri? Que uno había leído el tomo 1 del Capital y el otro, por el contrario, se había quedado con Bakunin. No. Vos lo querés decir, Scioli y Massa. Macri y Massa no eran muy distintos como para poder ayudar. ¿Por qué no arreglaron algo? Momento en el cual hoy Macri podría tener un buen candidato a gobernador y un buen candidato a vicegobernador en la provincia de Buenos Aires como son Felipe Solá y Arroyo. Y no esta especie de invento que tiene Macri en la provincia de Buenos Aires que es complicado. O sea, ¿por qué lo arreglaron? No sé. Son misterios del alma humana. Yo te juro, Maxi. No lo sé. Es decir, vos ahí planteás un poquito, bueno, que Scioli dice, Macri dice que es lo que le plantea el círculo rojo. De que para ganarle al kirchnerismo, ¿por qué no hizo un armado más fuerte? Como había hecho en el 2013. Si más que habla del círculo rojo, él sabrá, porque yo del círculo rojo no conozco. El único empresario que conozco es un señor que tiene un Maxi Kiosco en la esquina de mi casa. Si él habla del círculo rojo, sabrá. No conozco. Los únicos empresarios que he conocido en mi vida son los que me han pagado sueldos. Medios de prensa, dueños de editoriales, etc. Punto. Si él habla del círculo rojo, sabrá qué le pide el círculo rojo y qué le piden a los otros círculos rojos. La verdad, no tengo hipótesis. Y como no soy economista, tampoco puedo hipotetizar. ¿Qué pasó con Carrió, digamos? Te pregunto qué pasó con Carrió por lo siguiente. Yo, hay algo que no está en la campaña. Hay que reconocerle a Massa que lo ha puesto en la campaña. Me pasa que, claro, cuando uno está por ahí más atrás en las encuestas, empieza a hablar de cosas que los otros no hablan. Pero Carrió lo había puesto desde siempre en la campaña, pero hoy no está en la campaña del PRO, por ejemplo, el tema de la corrupción. No, no, parece ser que a la gente no le interesa el tema de la corrupción. No sé si tiene dificultad para pronunciarla, pero a Macri no se la escuché pronunciar muchas veces. No, no, porque los asesores dicen que no garpa desde el punto de vista de marketing político, que no es el tema que la gente está discutiendo hoy. No lo sé. El problema es, ¿vamos a construir un país mejor solo tomando los temas que garpan el marketing político? Digo, vos sabés que no. Vos sabés que no. Vos sabés que hay temas impopulares, que hay que de todas maneras desarrollar. Por ejemplo, la discusión de impuestos es un tema profundamente impopular porque la gente oye la palabra impuestos y hace así. Y sin embargo, la mayor parte de la gente con una buena discusión de impuestos saldría beneficiada con una redistribución progresista de los impuestos. Vos lo sabés también eso. Sí. Entonces, hay temas que son aburridos y antipopulares. Bueno, no garpan. Carlos, Beatriz, habíamos dicho el tema de Carrió. Pero Carrió mete un tema que las grandes fuerzas políticas lo dejan de lado, que es el tema de la corrupción. Pero por otro lado, arma un esquema con Macri, que como bien vos decís, no lo pone como prioridad. Pero bueno, arma un esquema que tal vez le puede ganar el kirchnerismo. Es decir, hay una Carrió, hay una Carrió pragmática, hay una Carrió que dice cualquier cosa. Vos sabés que, no lo sé, yo siempre la consideré una política inteligente cuando me parecieron que estaba de acuerdo con sus opciones, y cuando no estuve de acuerdo con sus opciones, la consideré siempre una política inteligente. Incluso la defendí cuando se decía Carrió destruye todo lo que construye. Yo dije, bueno, yo nunca estuve en el espacio de Carrió, pero si destruye todo lo que construye es porque antes tuvo la capacidad de construir. Porque nadie destruye lo que no construye. Esto yo, la verdad que no lo entiendo, excepto, bueno, esta idea de que contra el kirchnerismo hay que hacer un frente único, como si fuera una invasión extranjera, digamos, por una parte. Y por otra parte, cuando ella lo plantea, no está claro si Cristina no va a ser alguna martingala. Yo creo que, personalmente, yo creo que Cristina se retira. Esto es lo que yo creo. No estaba claro... Es decir, vos crees que Cristina plantó bandera, digamos. No, no, no para siempre. Se plantó bandera por cuatro años. Por cuatro años. Para eso tiene que hacerle muchas maldades a Scioli durante cuatro años, muchas maldades, pero se retira. Hace un año y medio, digamos, es probable que eso no quedara claro. Masa se atribuye, al haber ganado Provincia de Buenos Aires, que Cristina no pudiera convocar alguna forma de constituyente que reformara ese artículo de la Constitución que permitía la reelección. Tenga razón Masa o no, no quedaba claro. Que es cuando Carrió plantea esto. Me parece que está profundamente equivocada, me parece que ella pierde, pero al mismo tiempo, yo no sé si no es una forma en que ella misma elige de salida de la política para convertirse como una especie de fiscal de la República. Donde ella va a decir, no sé, yo soy petiza, vos sos alto, o fulano es así. Es decir, que nos va a poner a cada uno en nuestro lugar y punto, digamos. Que la política ya la cansó o que es probable que no tenga mucho más. Te dejo picando la pregunta, digamos, que se viene hacia adelante. Si Scioli y Macri son dos modelos políticos económicos, ¿qué espacio queda para el progresismo? Porque estamos en un final de ciclo, según vos, del kirchnerismo, donde, bueno, las alternativas progresistas son claramente minoritarias desde el punto de vista de los votos. Pero ahora me lo contestás. Vamos a hacer el cierre con Pablo Toneri, con Marcela Durrie y con Ariel Notte, el candidato a intendente de Luján del Frente para la Victoria. A ver, para hacer el cierre, estamos discutiendo acá, bueno, la construcción de Macri, por otro lado, los problemas de Scioli, es decir, construcciones que no terminan de definir hacia dónde van. Pablo Toneri. Nosotros tenemos muy claro hacia dónde vamos. Tenemos planes muy detallados, muy concretos. Lo que ocurre es que a veces, y más en esta etapa de la campaña, que recién está por comenzar o está apenas comenzando, no es el momento adecuado para discutir detalladamente propuestas y planes. Empezamos por las líneas generales. Los detalles los vamos a ir explicando a medida que avance la campaña, pero más mientras tanto, los lugares adecuados para explicar detalladamente y pormenorizadamente los planes son las reuniones en universidades, en cámaras empresarias, en sindicatos, en clubes, y todo eso lo estamos haciendo. La Fundación Pensar hace mucho tiempo, ya hace años, que viene elaborando planes y propuestas para el gobierno. De modo que si algo tenemos es eso, planes y propuestas. Marcela Durrie. Yo quiero compartir algunas de las cosas que dijo Beatriz respecto de esta cosa que la política ha perdido, se ha vaciado de contenidos, pero de una cosa más profunda, digamos. Esto de, contrata un gurú que me dice, esto no lo digas, esto decilo. ¿Verdad? O sea, hay un vacío de ideas y de vocación política y de voluntad política de transformación que yo extraño, porque, digamos, yo comparto que Scioli y Macri como personas son lo mismo, tienen el mismo origen. Ahora, ¿qué nos diferenciaría la pertenencia a una fuerza política con voluntad de transformar? Porque en ese camino de transformar uno puede equivocarse, no equivocarse, pero eso es construir política. No estar especulando a ver si la encuesta me dice que me pongo un vestido colorado o un vestido azul. La verdad que a mí no deja de sorprenderme algunos análisis que uno sigue escuchando decir que Scioli y Macri son lo mismo porque son los dos capitalistas o son los dos hombres, digamos, sí. La verdad que es sorprendente toda vez que, no sé, no hay, Mao no es candidato en la Argentina, con lo cual tenemos un candidato que represente y puede expresar claramente lo que queremos como proyecto de país a diferencia de lo que no cuenta Macri. Yo creo que ellos no pueden contar o por lo menos no hacen explícito lo que quieren hacer de la Argentina. Nosotros tenemos claro cuáles son los lineamientos de política que vamos a seguir adelante priorizando la Argentina de la producción, la Argentina del trabajo, la Argentina de la inclusión yendo a una Argentina que debe integrarse aún más. Ahora, decir que Scioli y Macri son lo mismo porque son los dos hombres, la verdad que nos parece que es un análisis que no es real. Los informes de 678 hace unos meses que nosotros eran más o menos lo mismo, los informes le daban a Scioli y a Macri y a los dos en 678 decían los candidatos del ajuste, los buitres decían que eran los candidatos de los buitres, lo decía Randazzo también. Pero eso es subestimar. 678 no es una fuente seria. No, era el kirchnerismo, el kirchnerismo decía que eran lo mismo. Pero eso es subestimar a la gente y la gente ha definido más de una oportunidad claramente qué tipo de país quiere y nosotros estamos seguros que lo va a volver a ratificar en octubre. Gracias a los tres. Beatriz, para cerrar, mirá, estaba viendo esto, la imagen, podemos ponerlo también acá en el medio a masa, claramente estos muchachos, el busto en la ciudad, Kisindó, está más del centro hacia la izquierda, más del centro izquierda, digamos. Pero los que vienen están más del centro para la derecha, es decir, no ha quedado espacio para... Estos interpretan mejor lo que la sociedad querría hoy. La sociedad está del centro para la derecha. La sociedad está del centro para la derecha. Pero yo creo que a la sociedad hay que tirarle grandes temas. Si no, no salimos nunca de esta mediocridad. Por ejemplo, en la ciudad, tema urbano, al señor Macri y a quien venga a la ciudad. Uso de la tierra urbana, excepciones a los códigos de edificación para construir torres, tierras urbanas recuperadas que se mantengan para uso social. Pregunta, ¿es cierto que no se construyeron en Buenos Aires en ocho años más de dos mil viviendas? Es decir, que agarro dos torres de caputo, meto a los que viven en esas dos mil viviendas sociales y eso es lo que se construyó. Entonces, esas... Gastan lo mismo en publicidad. En realidad no. Soy injusta. Gastan más Macri en publicidad que el kirchnerismo. Pero andan ahí. Aprovechan los actos de gobierno para hacer publicidad electoral. Son muy parecidos. Es un país que acepta esto. Acá uno podría decir viene otra generación. No lo sé. Otra generación son otras ideas y otros ideales. Esto es lo que me parece fundamental. Otras ideas y otros ideales. Se están despreciando los ideales. Los países en serio no desprecian los ideales. Miren Obama. Miren Obama como pudo su último año es un año de afirmación de sus ideales. No se desprecian los ideales. Simplemente vos decís ¿y el progresismo dónde queda representado? En los ideales. Pero políticamente en esta elección. Bueno, en esta elección es conocido que yo voy a votar a Stolbitzer y que me parece muy bien que Lustó le dé a los porteños una alternativa de expresarse porque no se vota solo para ganar se vota para expresar una opinión.